La noche del martes y parte de la madrugada de este miércoles, se registró una fuerte tormenta local en el municipio de Ayutla de los Libres, provocando inundación en viviendas y en el mercado municipal, así como encharcamientos a nivel de banqueta en calles y avenidas. Por tanto, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, adscrito al Centro de Atención a Emergencias Región Cosa Chica, brindó auxilio y apoyo a la población con el desasolve de coladeras, retiro de basura, agua estancada que afectaba comercios y viviendas. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas. Víctor Manzanares, Romualdo, RTG Noticias.